Hola amigos de CDT, los saludos a Juan Pablo Peralta, este periodista acreditado permanente aquí en Casa Rosada mostrándoles la Plaza de Mayo, la bandera flameando allí, el sol detrás, desde otro ángulo, ¿no? De esta histórica terraza en casa de gobierno. 17 de octubre, increíblemente, habiendo un gobierno peronista, no hay actividades aquí, pero claro, el comando de campaña que encabeza Sergio Massa, ha elegido el estadio de Arsenal en la zona de Sarandía apuntando a la provincia de Buenos Aires, donde junto al gobernador Kicillof encabezan este aniversario por el Día de la Militancia, de la Lealtad, todavía no es el cierre, el cierre será el próximo jueves en el Teatro Argentino de La Plata, veremos, en este no participa Cristina Fernández de Kirchner, Alberto Fernández ya sabemos que hay ninguno de los dos, pero veremos en el último si ella está, por ahora se dice que no. Lo que se está tratando de convocar es a la unidad, a obtener un mejor resultado para el próximo domingo 22 de octubre, casi definitorio, en las elecciones, recordemos como fuerza el peronismo salió tercero y estamos en medio de un proceso económico que encabeza Sergio Massa muy complicado con la inflación que estamos teniendo, además no solamente de eso, sino de una suerte de feriado virtual cambiario, porque mediante operativos, detenciones, procedimientos que se han realizado, la City Porteña está bastante paralizada, especialmente en el esquema de intercambio monetario financiero, etcétera. Veremos, estos cuatro días va a ser así para mantener el dólar por debajo de los mil pesos o al menos intentarlo. Veremos qué pasa después el domingo 23. Alberto Fernández, como ya les conté, se fue a China ya hace varios días, en este tercer foro de la franja de la ruta para la cooperación internacional, reuniones con empresarios, con Xi Jinping, veremos qué trae de este costoso viaje con una delegación numerosísima. Ya sería el último viaje, por lo menos el más amplio, en el ARC 01, de lo que queda de su mandato, aunque dicen que hay alguno más ahí esperando en bandeja. Siguieron las diferencias entre el Palacio de Hacienda allí enfrente y Alberto Fernández con respecto a la estrategia contra Javier Milei. Dijo Massa que se le quiere ganar en las urnas y no en los tribunales, después de la denuncia que hizo Fernández contra Milei. Así que eso es lo más importante desde aquí, el cariño para todos.